El hijo del ricachón Quisiera jugar con el niño pobre Y sueña que está en la calle Bateando bolas que tiene amigos Se pregunta que debe hacer Para que le sobre De vez en cuando el momento De ser feliz El hijo del ricachón Lo han visto llorando Con hoy que es rico Quisiera sentir la dicha De un mediodía en el calle Tener dos o tres peleas Como las tienen todos los chicos El corte intro se siente incompleto Le falta dicha Le falta sol Y se la pasa mirando Por las ventanas de su mansión Como los otros muchachos Gozan de una vida abierta Quien busca pero no encuentra La llave que abra su puerta Para escapar a un día Y bajar a la avenida Al hijo del ricachón De nada le sirve lo acomodado Le falta felicidad Que el peinero le tengo esta complejado En la realidad que vive Acorralado por su riqueza En una cárcel de oro Donde no existe la franqueza Al a la 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 Al a la la na 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 El hijo del ricachón Queremos al un millón Diariamente Y nunca puede Por culpa del ricachón No le falta al pelaucos alguna Para ya desgastar su millón Pero el muchacho entregaría su fortuna Por colarse en un rumbón El hijo del ricachón Queremos al un millón Diariamente Y nunca puede Por culpa del ricachón De su ventana pregunta Compay ¿Y qué hago? ¿Cómo me salvo? Oye Cóbete el número a punta Y llámate a Edi Montalvo El hijo del ricachón Quiere gozar un millón Diariamente Y nunca puede Por culpa del ricachón Él quiere salir a la calle Y allí jugar al béisbol Hacer que el padre se calle Botándola de home run Se va Se va Díganle que no No, no, no El hijo del ricachón Quiere gozar un millón El hijo del ricachón Quiere gozar un millón No puede apretar a una mulata Aunque el país lo desherede El hijo del ricachón Quiere gozar un millón La hierba se ve más verde Cuando está del otro lado Pero el oro no arregla Al que nace a huevo aún El hijo del ricachón Quiere gozar un millón Quiere correr por la avenida En papa o por el sol Y jugar en la esquina Con los chicos del sector El hijo del ricachón Quiere gozar un millón Deja la pena Y aprende de Ligiales Navarro